En la que siempre me caigo bien rápido ¿En el que me va girando al contrario? Ajá ¿Ah? ¿Pero? Uy, estaba, estaba Azul, ahora yo Azul, ahora yo Ay, güey Ay, sí me sirvió, güey Apepú Apepú Ese perro Ese perro Lo suenito Ay, también Uy Yo también tengo un sueño Ah, qué pedo Güey, güey, muchas gracias por su Diego Por su Diego, papu Güey Pues Qué pedo, papu Nada más leí ahí que Ya mañana vas a poder Eso, papu Eso, Ramona Vos Vos Ya seis semanas, sí, güey Y otra vez Esa semana, güey Qué ves que habías perdido La racha, ¿no? Habías perdido La racha de seis semanas De tu semana, ¿no? Ya llevamos como 15 No mames Ángel ¿Qué pedo? Muchas gracias por seguir El canal, papu La racha de la tarjeta Sí, güey Ya recordé O sea, había recordado Que la habías perdido Pero no recuerdo ¿Por qué? A huevo, güey Ahí vas otra vez Seis semanitas A huevo ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Dónde el sueño? Te me tardo Mames, ¿no es igual, güey? No, mames Hoy sí me voy a hacer un puto café, güey Me vale verga No dormir hasta las ocho Ah, bueno, dije ¿Cuántas si sacas a la waifu? Uh, mames Cumple mi meta y jalo ¿Jalas o qué? ¿Quién le dijiste eso? A mí o a Osvaldo A Osvaldo Oye, ¿qué crees? Tengo una mala noticia Muy mala No, digas mamadas ¿Qué pasa? Sí, bien mala ¿Es de la siguiente semana? Ya no voy a poder jugar, amigo No digas Mary Jane Tengo que hacer la trabajación Yo digo que webs Ya, es de la siguiente Bueno, de hecho Todavía no hago la trabajación Pero ¿Cómo te explico? Yo digo que webs Ahora, bien, si me manda Tengo que hacer mis planeaciones Y pues, obviamente Tengo que ir a las mañanas Y todo eso Así es Así de una Así es Así de una Digo que webs La practicación sí, güey Para bañarme Por eso Pero pues es que yo digo Que webs Vamos a la zona segura El café está cercano Y modos Te dije que cuando entrara Nada, yo digo que webs En la tarde Y pues ya Bueno, ya te dije Ojo, eh Yo digo eso, ¿no? Que webs Sí, lo se inició Más temprano No hay pero No sé Pocky No, eso es verdad Te he pedido a vender Deches 30 mensajes Que te mando, carnal A huevo, güey Deja por su reacción 85 mensajes Te mandé, güey Ya te dije Ya te dije Ya te dije Yo estoy disparando Huevos Yo digo que huevos, ¿no? Güey, yo no entiendo Cómo El charito, güey Puede jugar así, güey ¿El quién? Charito ¿Por qué? Cayó uno con nosotros Y creo que va a ir Por los Es que no sé dónde ¿Cómo les puede dar Tan rápido la cabeza? Rehacks Oh, no, güey Después Mira así Rápido Aponte Ya Nos mató Y yo Atra Madre, güey Qué pedo Quiero ser como tú Chicha Oh, my ¿Quién se cree que ya no Sigue jugando? ¿Quién? No, todavía no No, todavía no Ya sigue jugando ¿Quién? Huevos, huevos Esa es aparte Huevos, huevos Te vas a dar o qué papo No hay salida Vamos a jugar Ahí a la verga Poco que tan rápido Las armas Vengo llegando Ya están las armas Qué buen servicio Ah, estás loco Yo no le doy a nada Tengo alguien Aquí enfrente de mí Por aquí Voy a hacer como La ganita Aguántame, dame un break No, pues vamos Por la derecha De que más lejos Pero, ¿cómo nos vamos? Pero no lo escuché Pues córrele Huevos, huevos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni nave No se explotó Chabio ¿Ya te vas a dormir ¿Ya te vas a dormir? Va Ya estás Cernada De la sala Con un chingo De la sala ¿Alguna ¿Alguna de que quita esto? Oh, tío ¿Para qué es esa ficha? Ah, o sea Por si Ya fui al Gulag Y me vuelven a matar Ajá Eso es todo Derecho Ok No voy a llegar Está muy lejos Ah, sí se viene Jotío, jotío, jotío No, ni de pedo Yo lo vi ¿Dónde hay otro? Contrato Oye, ¿no tienes placer? Estoy viendo dormido Tengo una Encontré blindaje corporal Ah, chinga ¿Cómo está eso? ¿Me estás viendo dormido? Ah, qué bueno Encontré blindaje corporal Un equipo enemigo Nos está rastreando Tengamos cuidado Nos está viendo dormido el Burners Mira aquí hay gente Vamos por ellos Gente Aganzando Destinando Fajito Tengamos el Globo Y nos vamos recio por los de naranja A naranja Naranja Yo es que siempre es bien Tarda, güey Y de archivos Todos Quieren dormir, güey Yo pues No nada De vacaciones, güey Verga 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 verga. Si me vieron si me vieron si me vieron. Ay que hago ay que hago ay que hago. Ay que hago ay que hago. Estos perros debajo. Lasas piso caminas de. ¿Lo que esta de arriba? No se creo que si eh. Entonces es que aquí cuando los matan no te dan no, ve Sigue yendo arriba Ojo con el ataque Eso es diciembre Dura Ojo Dura, perdura Mames, esto es serio, esto ya van a llegar nuevas cajas ¿Nuevas cajas de carritos? No mami Uy Ya se me había olvidado mi Sigue arriba, ¿verdad? No, es la puerta Me están disparando Me dan un francazo, chido, no sé de dónde A ver, a ver si este güey traía a Franco Traía a Franco Uy, traía al CTRG, a ver Ya te veo Estás por ahí Estás por ahí, pinche perro No ¿Mi ayuda? Es que está viendo al pinche Franco, güey No lo veo bien Van a llegar nuevas cajas de carritos, güey O de qué Ah, mira Está huevo, güey Está arriba o está abajo No sé, yo me aventé Ah, bueno Deja su boca No, eres un pinche chismoso Eres un chismoso Está arriba Está arriba Sí Son dos Mi dúo me dejó morir Ah, bueno Ya, perdón Mames, a mí nada me hace falta Es que cuál es, güey Es el Silvia, güey O cuál es el que me mandaste El que me hace falta La verdad no me acuerdo Mátenlos 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 No, mames Pinche arma fea, güey A ver El tipo puede recuperarte Si tiene el ejército Espera Güey, te digo No entiendo No entiendo por qué aquí, güey No puedo No se puede No puedo, Marta Es el Silvia, ¿no, güey? Es el Nissan ¿Es un Nissan Silvia, no ves? Creo que sí, ¿no? O sea, de verdad En el otro modo Al menos Los bajo tantito Pero aquí O sea, no Güey, me aventaron una piedra Ojo, eh Ojo Ya, ya, lo viste, lo viste Oh, pinche perro Pinche perro, eh Voy, me aventaron piedras Justo en la jeta Voy a aventaron A ver, espérate Espérate Aquí Alguno necesita esto Es el número S, m, 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 m Y, güey, creo que sí Es un Silvia, güey Veíta Besares con alma Guerra Y si, perro No, mames Estaba esa Esa es la que estaba Más lejos Date la nave Ah, sí Es una cura, güey Creo que sí Es una cura Sí, creo que sí Ya, ya Ya recordé Ya recordé Ya recordé Sí, sí, sí Es una cura, güey Creo que la tienda Te da para revivirme Creo que sí, eh Hola, Dando Nino, ¿cómo estás? Sí, si vas a la tienda Me revives Te marqué el carro A la tienda Del contrato A que muero Correle, gordo Correle, gordo Correle Esa tora Correle, gordo Correle No, ¿por qué te bajaste, gordo? Gustavo, cura Es que no mames Se parece un chingo Al Silvia, güey Me parece mucho Al Silvia, güey Estoy bien Bien cansado También Estoy bien Pero bien cansado Qué milagro Qué milagro Qué milagro Qué milagro Qué milagro Qué milagro Ya ves Entrale, güey Vamos a jugar Un ratito Güey Hay unos Dos y media Güey Vente Entrale Dos y media Nos vamos Palas, ¿o qué? Así de una Dos y media Nos vamos Una oreja No más Cansado Porque no manches Así me están Andando a la madre El gimnasio Pero Sabroso 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 Es que Venir a hacer milagro Milagros Que las veces Se dejará Feliz Porque Se salen Muchos Anuncios Si te salen A 55 Chale Ya lo voy a Desactivar Va Mepe Que no estoy Mi vida ¿Por qué te duermes Temprano Ahora o qué? A ver Me salen 5,5 Ya Piscine Neektro Oh my god Piscine Como five Não Se derramiento M simplemente Ahí No Hay Hay Ya No No O No 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 de cero porque hacer la vida del diseño es un auto así si 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 mañetas si juego no mames ahorita es una y media te digo que dos y menos vamos eso porque no me voy a entrar a la escuela también es afuera en el gimnasio o que pasa ahí que está pasando iré por aquí serbia serbia ui te lo juro no recuerdo que estaba jugando como que me vas a recordar mi abuelo pero ¿basta? quítate 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 no tengo armas eso sonaba con un chingas no 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 estamos esperando por la puta a que bueno amame estamos calentando carnal carnal necesitamos un tercer jugador para echar la culpa quien se apunta por el gimnasio por el gimnasio chismoso verdad porque creo que a ver qué pasó ahí ok a ver huevos huevos caile caile es que la vida sin chismes no es vida carnal la neta como ves estos wey si están chingando huevos me la tienen las primeras es que mira quiero quiero poner de renés a este 12 voy a ponerle renés a este a ese es al que le quiero poner porque como tiene acaso es canto de la topo le quiero poner renés va pero me me latieron esto déjame déjame reanviar también ya esos mira ya están esos wey o estos duércelos para cualquiera wey por qué es que no manches es que no manches en ese se puede de duos te digo que le quiero poner renés a ese wey que se cual es wey se los caen en 2000 wey como tiene sus cantoneras wey dile que se va a poner acá unos pinches renititos acá mamelones de gomita la neta pero creo que me gustaron uno de esos dos el que tiene alantra si wey no no te me traves no te me traves oh uy puras escopetas cabrón Ah, yo otra vez Aquí Ay, uy, 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 uy De atrás Están esperando Toma La captó acá, no tengo Tengo algo de miraje corporal, ex-capulco Ah, no tengo una Ahí está la caja floca Ya podemos comprar las armas, eh A ver, da un minuto Ay, pero el otro va a tocar aquí Dame el dinero, dame el dinero Esa es Esto es de golón fispón Las moradas Aguantame No, no, no me fui No te deje, no te deje Nada más ¿Qué pedo? Te voy agarrando a esa altura No te deje 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 Ya, muerto Gracias Gracias A ver las moradas Ah, sí, güey Pero pues es que Yo digo que se va a perder, ¿no, güey? Para que sacaras azulito, güey Estaba viendo estos dos, güey Se ven con los dos, güey ¿Tú cuáles vas a armar o qué? No te deje Perdón, danonino Tío, que la vida sin Pisme Es vida Caraja Cris ¿Tú cuéntame? No No lo veo, carnal No te has bajado conmigo me voy a caer me voy a caer y aquí para la bandeja para algún shakers a la cintura de este chingo e idoladas con cara blanca a pinche perro cuando así por eso que pues no me puedo acabar un cigarro ya van tres veces que no prendo tres veces que y lo más cagado es que no se consume se apaga solo aquí bueno se activó el modo alrededor de desigar y no así se enverganse cara blanca con doradito si se va a ver chingando cuando así por eso por esas horas a que estás esperando que te sigas y sigo el mañana yo digo yo digo yo digo que ésta wey esa wey esa que te mandé ese gato va a ver toda la noche y si wey porque la neta tengo que dejar a ver si me estás dormido temprano wey no te vas con morro casco saques a dormir soldado enemigo cerca buenas noches y si wey se puso en modo raro si wey se puso en modo raro si wey se puso en modo raro wey como ves como ves como ves como ves como ves papo yana despierta 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 por favor despierta necesitamos ganar una necesitamos ganar una me ando 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 atención atención necesitamos ganar una a chile si no ganamos hoy no nos vamos hasta que ganemos una que era sigo con vida wey vete de aquí que peh . . . . . . . No mames como me escapé de ahí compi ¿Viste eso? Nada baby no tengo nada Estos no tenemos que jugar El formais Yo no lo juego Hay gente eh? Se viene cayendo O ya cayó Ah si 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 Aquí 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 No el otro ¿Cuándo? WTF Buenas noches No que mataba de un pinche tiran las tres lineas Que pinche mentira Ah esta pues esta de un pinche chismoso Ay wey al chino y yo me voy Bye Se van se van se van Y me matando acá ¿Qué es eso? No me mataron No me mataron No me mataron No me mataron Soldado enemigo cerca apúntale bien no mames no mames estaba atrás de las escaleras qué fea real wey qué pedo no sé wey te lo juro lo voy a irse para la derecha pero no hay puerta está en la pared me sale un magro wey qué pasa street no sé nerviosa wey esto se me enfrió me agoté a ver cómo qué manchilita no sé sabía que te había visto sabía que te había visto ah maldita sea wey que se me enfrió que se me enfrió que se me enfrió y me enfrió sí wey me avisas que puedo ver uno de tus aliados volvió al juego me avisas que puedo ver te transfiero o qué wey sí o qué partí de sí hay que detenerlo por contigo no a eso intento hacer a 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 ya estás cara descansa wey a no no es que si vamos a bueno por las llantas son las llantas o vienes o como quieras aquí tengo que quitarme el taladro con las broquitas para abrir las naves me avisas luego está foco en las armas aquí por las armas pero ahí está el monte vamos nada la matar así está aquí te dije morido ah maldita sea wey me estoy atorando con todo wey que mierda no se fue me he hecho correr para abajo oye a la verde en un capital y bien y fue me avisas que pero gracias no puedo jugar tengo una conservadora hay gente por aquí aquí a tu izquierda ah están arriba están arriba están arriba ¿qué es lo que se hace? ahí tengo la vi, la vi ha metido una? su compito acá? abajo? si ya la vi, ambos equipos la vi, la vi, la vi y la vi ¿Alguno necesita esto? ¡Enemigos cerca! Cuéntenme Van arriba ¿Quién va arriba? Sí Aquí, mira, por aquí Déjame tomar un poquito más adelante ¡No! ¡Mames! ¡Cuato incumplido! ¡Olvídalo! ¡Qué raro! ¡Uy! ¡Habión batalla por aquí! ¡Uy! ¡Habión batalla por aquí! ¡Uy! ¡Uwe! ¡Uwe! ¡Enemigo activo! ¡Dónde estos perros! ¡Habión batalla! ¡Y losSUGTHOT! culeros vayanse a la verga yo te vi me mató la zona ah no, no me mató la zona, es que había sido la zona ok, el punto es ahí el tren fue así no, 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 no ¿te imaginas que me hubieran matado y yo solo? ¿Puedo ir contigo o arriba? Arriba ¿Cuántos equipos quedan? ¿Quedan tres equipos? Ok, hay que cerrar a este primero ¿Por qué cada vez las pobres armas? Regresamos para reabastecernos Ya lo vi Perro, van para acá No, 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 no Aquí está, aquí ¿Tú yo? Va, entonces Eso es pendejo, no me puedo mover UABs y combustibles, regresamos para reabastecernos Vamos a la nueva ¡No! Deben permanecer con vida hasta que se quede de muerte ¡Ay! ¡No mal! Güey, ya hice mi respectiva baja Güey, ¿qué hice ahí, güey? ¿What the fuck is this? No, no mames ¡Qué biche partida de la vente, güey! ¡Santo por Dios! ¿Cuántos hiciste? ¡Doce! ¡Doce! ¡Qué chido! ¡No, no mames! ¡Qué chido, sí, man, sí, es que ya ni siquiera estoy todo aquí concentrado! ¡No me has jugado, por favor! ¡Oh, fuck those niggas! ¡Yolanda, Mari Carmen! ¡Sí, semillas! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, no mames ¡No me has jugado, no me has jugado! ¡No me has jugado, no me has jugado! ¡No me has jugado, no me has jugado, no me has jugado! ¡No me has jugado, no me has jugado! ¡A la bestia! hola ay no fue en serio hola ay no aprovechemos para practicar nos desplegaremos pronto a ver ok está bien armaguerra pero pero me dijo mi carnal el choki me dijo acá mi compi mi compi el choki me dijo no carnal ponte la de 60 vas a ir acá a full es que si me hacían falta me di cuenta que si me hacían falta y diana que pedo hola como 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 no diana diana y diana no diana no no lo dejo entrar, debe haber botado el fuego, a que buen te saco, yo entré en la partida normal y ya después me di cuenta de que ya no estaba y yo también me lo sabía el pedo quería decir, quería la Fennec, me saqué nada más, no trae nada, ¿cómo voy? hoy me quedo vinculado a mi café ¿qué? me quedo vinculado a mi café te quedas sacarme la Fennec, ajá, y después sacaste de la MAC ¿quieres sacarte la Fennec? aaaah, no tiene la Fennec, te desbloqueada wey no mames ¿cómo así? ay wey, que crees, te tengo chisme ve, chisme, chisme, así sí me despierto de tu ex? ¿la ruta letra que de tu ex? el suzo de ajá o sea, de mí, el que ya tiene morra ajá y resulta que mi junta de hoy es pasando San Marcos ajá y él vive en San Marcos mamá y pues, tuve que caminar, ¿no? así en frente de su casa y de pura pinche casualidad wey voy pasando así y él va bajando de la no mames, si luego deja wey o sea, lo deja al otro lado de la calle wey no se cruzó la calle wey no mames wey, estoy esperando pero yo dije, no, me va a servir pinche pendeja tomó la chela mirada wey ajá pero dije, wey, no voy a voltear no voltear, no voltear, no voltear ya se puede seguir rápido ajá o sea este este que me hubiera hablado wey después de haberla ignorado wey o sea, yo por mi orgullo wey así de ahhh wey, yo no te hago a la palla wey nada, tú va bien vamos a la zona guardate esto oye, me llanaré bueno, ya me estoy yo te voy a hacer las pavas ¿entraba el pago completado? WTF? no quedaron los dinero xD me siento estafado 5k hace falta 2.5 Bueno, yo voy a ganar una de farda y a los regalos le dan de gordo ¿Ojo? Caja de suministros publicada, marcalo suficientemente Ya falta Ya vi, güey No, no, ya no Ah, qué bueno Ah, sube Uh, presa Ay, me caí Ya es donde me quedé este, cuando se hace ese contrato, güey Ya puedes sacar a comprar tus armillas, está poco Pero ya vi que no Ay, que esa es una estafa Me falta algo a lootear y ya me llevo un par de kills Entrega de armamento en camino Están las armas, compi Aunque sí los he encontrado, vamos por el siguiente ¿Por qué hay arriba, güey? Es que hay gente aquí abajo ¿No viste las que me enchonice, eh? No, no se puede subir, güey No, no se puede subir por aquí No, no se puede subir por aquí ¿Por dónde, güey? ¿No se pueden agarrar por dentro? No, güey ¿Está segura? Ah, es acá, 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 sígueme Fólamo, güey ¿Dónde estás? ¿Ya está arriba? Ya agarré en el pensar ¿Ya viste? A la de tu ayuda de hierbas A ver, me lo ha dicho antes, bicho perro ¿Estás aproximándose? Zona segura reubicada Los mercenarios intentan escapar con el efectivo, hay que detenerlos ¿Has de comprar un 9, no? No, toma Ah, no, todavía no alcanza Ni con el dinero de los dos Qué bueno Déjame completar el contrato Ya alcance Ah, what the fuck, por agarrar primero la otra caja Qué feo A lo mejor es tu compa, eh Imaginito ¿Cuántas veces compro o qué? No O sea, diga lo mejor, eso es su compa No, verga está, cabrón La nueva Uy, tengo que dejarme decir ya groserías Ya no voy a decir groserías Ah, así como los de la primera Picho puto pendejo maricón Vamos acá Iré por aquí Oye, ahí lo que tú sos en primaria, Karla Oye, y luego que tú sos en primaria, Karla Oye, y luego que tú sos en primaria, vas así, vas a decir No, mames, niégame lo que no dices así Yo soy puto pateojo maricón Pero no me permiten Permitirles Decir No manches No mames Tu cuando escuchas Esa No mames Mary Jane Literal No No mames De TQM Es que wey le dejé disparar Porque supone que estaba muerto Pero no No se agachó No manches Que se regresas Esas están muy mal ¿Cuáles estas? Los de aquí, aquí, aquí Enfrentito Wey Vamos a abrir algo Vamos a abrir algo Let's go No mames, estoy diciendo Ya Para aquí, por ese Wey Alguien abrió Wey ¿No es una grosería? Las estaciones de suministros Pues No, no se wey Abrieron sus armas Pero no me mataron No, no creo No, ya no había nadie Wey No wey Te lo juro Ojo Que hay gente Y cuando se fuese para allá Escuche Como abrieron sus armas A menos A menos de que traigan Fantasma No, ya no voy a alcanzar No se, si por ahí hay gente Un enemigo activo No No Ah, no se puede tratar Técnicamente no es una grosería Ah 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 Pues si es como la palabra base ¿Qué pedo wey? Wey El wey El wey El wey modismo no sé si podría llamarlo modismo ok a ver última información aquí hay dos eh vente acompáñame acompáñame porque aquí hay dos y se ande full rato así aquí sí 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 ya los vi ya los vi subete despacito porque habla así como si nos van a escuchar una arriba despacio despacio estoy ocurriendo refuerzos desactivados Está tocando, está tocando, está tocando Sí Casi temo Biches ratones Es que me están despectando Me estaban despectando Ya se fueron Es que no sé, está complicado Mira, para nosotros que estamos grandes, pues es normal Pero En la escuela sí está Ojo, hay gente aquí abajo ¿Sabes qué, carnal? Hay que volar de aquí Por aquí Ok Vete, aguantame, aguantame, deja abajo a ese perro No, eres un pinche chismoso No, es que hay otro equipo Me mataste otro equipo No, pues, se pasó de rata al otro No Es que a mí me mató otro equipo Me dio mi cholla Tienes que eléprete Tienes que eléprete A la vista, baby No, ¿cómo crees eso, güey? Eso no, mames No, era, güey No, güey Oye, yo los dejé bien pinches craqueado, güey No los maté Me da una pinche bala wifi, güey, me mata Mamá Digas mamadas de mi DJ Finche juego, güey Amo este juego Lo amo, güey Es que te digo Es una... Es una... ¿Tú decías eso en primaria? No, güey Pero me acuerdo Nada, güey El chile, no Pero, o sea, te digo Sí, güey Es que te digo Esa es La relación con Warzone Es amor, odio La neta Así como de que De un momento Dice Warzone Victoria Amo este juego Es lo mejor del mundo Pero me da una pinche bala wifi Hijos Toda su pinche No lo voy a jugar Sí, sí, sí Sí, sí Así es Exactamente Sí Pues que también, güey O sea, yo no puedo ¿Qué? Intraintivar a los niños Ah Ajá Aunque bien lo vea bien Bueno, sí Estábamos en ese tema Estábamos en ese tema Nosotros lo vemos Nomás porque Ya estamos acá grandes ¿No, papo? Pero, carnal Uno como... Diana como docente No... No es... No está permitido No está permitido Decirle No me ames Mary Jane O sea, yo fuera de todo No me ames Ajá Pero con mis alumnos No me da como para hacer Y también lo que tienes que corregir O enseñarles más Cosas malas Y también lo tienes que corregir Así de No seas mamón Sí, güey Así Como cuando un güey te diga Un moreto te diga una grosería Te vas a decir No digas mamada, pendejo Que me van a cagar Estúpido por ti No digas Tus pinches blasfemias ¿Sí, pendejo? No digas Pichas pendejas Groserías, carnal Que me van a cagar a mí, güey Voy a venir, güey Te voy a dar un putazo, güey Es que nada, güey Es que nada, güey Güey, pues es que Es Es como normal, güey Los maestros Porque Pues no mames A nosotros también nos cagaban, güey A nosotros también nos cagaban Bueno, a mí sí me cagaban Resurgimiento Muy bien, soldado Marca un punto de descenso para tu equipo ¿A ti te regañaban, Nita? Y Obviamente a mi mamá Le molesta, le estresa Y de hecho Soy una persona Que suele cambiar mucho Depende de Como que las personas Con las que estén O sea Tú me ves ahorita Diciendo Groserías Cada Cada Tres segundos Pero o sea Estoy con mi familia Por mi Con los alumnos Y así O sea Mi vocabulario Y mi forma de hablar Cambia O sea Pero inconscientemente Es como que yo Esté ahí pensando No, no digas esto No digas esto O sea No Estamos igual Carga No digas esto No digas esto No digas esto Cambios bruscos, ¿no? Así como de que... Ah, mames, acabo de ver al vended... Y llego a mi casa en... Dos minutos, ¿no? Sí, cambio mucho. Sí. Sí, cambia mucho mi puta vocabulario, ¿no? ¡Ojo, nena! ¡Ojo! ¿Escopeta peta? ¡Ojo ahí, eh! Escopeta impulsada, güey. Ah, ya no digo, serían amigos... Es que no mames, pinche escopeta. Ah, de veras que iba a probar la Nikita, güey. Dicen que están pegando chidas, ¿no? Sí, güey. Creo que a mí es la que me está gustando, güey. Es la H4, güey. Está medio... Ahí tengo clase. Ahí tengo clase. Ah, pues... ¡Ah! Son dos, son dos, son dos, no venden. ¡Apúntele bien! ¡Ah, pues entonces ahorita me... Me voy con la kilo. Ahí tengo... Ahí tengo... Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Sí, me están buscando. ¡Ah! 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 ¡El motor! ¿Cómo se repease el transito? ¡Ah. ¡Ah! 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 y ya viste como fue también instantáneo de momento otro hay este tecum ya en los segundos y este falla no me cagan me ofreció me dijo carnal 20 a vivir conmigo carnal mames en chile we wey nos vamos a ir los tres chiles no mames van por ese hotel wey o sea no si te quieres ir a coger te vas a ir a un hotel ah mames pues si te vas a ir pagando wey mi casa la respeta ah chinga jajaja ah 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 a veces que pasa papu no otra vez escucha que no que si tú y yo viviéramos juntos no tenemos ¿tendríamos qué? voy por algo de comer ahorita regreso si viviéramos juntos no tendríamos pedo en eso me dirías huevos huevos y yo ah este voy por algo de comer voy a loxo a loxo soy catepec ajá si la verdad si si me imagino así wey si ajajaja wey si ajajaja ajajaja wey si ajajaja 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 yo te entendí yo soy dije pues si quieres ah nada pero es que a mi si me gusta no tuve lo que aprendieron ya ni vine y como armes a madre ahora te mejor no nos salimos para hacer la clase bien ya te pasa la chiquita si 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 nos salimos de una vez o a la otra no pues a la otra vamos jajaja ya me imaginé las que no me salen de huevos ah bueno ahí te vengo ah bueno me encierro ah bueno voy a chingar un cigarro que fue de la casa jajajaja ajajaja ay la venta es un turismo jajajaja ahí va a vencer un turismo jajajaja y ching cuando termine por favor te vengo a vencer un turismo es que ve we pinches vergazos bluetooth we voy por ti, pinche perro atrás de ti ojo eh mmm no lo se rey como que ese wee tiene algo a ver, ojo eh, asomate, asomate, asomate robate una kill, robate una kill no, ya lo mataron robate una kill hoy con esas pinturas eran así ay wey me lagué me estoy lagué a quien le dices no, es que no te la creo no, es que no te la creo ajá y que porque al que le wey me ayudaron chingo wey a hacerme más independiente porque ir a sanar y vivir en pareja a tener un rumismo es un pedo, muy, muy a ver ok, esperame dame un segundito hoy ya tengo la guerra no mames pues es que ya la tengo al nivel máximo la armadera, wey también la huelhun la huelhun la huelhun la huelh4, wey, para subirla ok ah wey, en que momento la subí la huelh4 la tengo en nivel 34 qué encuentro oh, o, o ished oye wey, cómo hago para tenerlas así como en en souls leg at este no se llama son proyectos de armas pero te los dan solitos no sé si tengas uno o sea le das en el arma y al ladito dice arsenal y ya de ahí le das y obviamente te suelta las en las variantes de armas que tienen la misma arma pero la variante no hasta pero viste o y bonito aunque entonces este del 84 y el cuarto es que se si este me faltan varias cositas por el bloqueo pero hace nueve días aunque sea la buena a ver es amplificador de retroceso en boca de cañón no tengo los primeros tres no es el 4 bueno ponte el mercurí el tercero y de ahí el cañón el tercero mira la reflector slate ok culata eliminada la primera ventaja 1 rápido ventaja 2 rápido ok empuñadura de tela no tengo esa 2 45 la de surcos de los surcos que no la puerta de la sombra contra la sombrera de ahí el primer cargador misión alargada o subsónica si tiene la subsónica mejor sí o que el acople el primero el armazón mk6 ok y así va cool esto listo el monolítico A menos 60 Le quitamos el láser Lo ponemos por 3 A ver ¿Qué quiso decir? Es que siento, güey O sea, pucha, güey No mucho A ver Estoy entendiendo Mucha O A ver, pues, ¿puesto mucho? A ver, manda el contexto completo, por favor No agarre igual Por favor ¿Sí es lo que pienso? Ah, piche pedo Pues, si es lo que pienso No, si es lo que pienso Hubiera puesto mucho, ¿no? No, mucha A ver, manda Manda, contesta, contesta Ojo Pues, me dijo que se sentía medio raro Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, me da pena Y le dije, ah, ya Y ya me dijo Joder Ah, ya, ya me dijo Ay, no, no, no era tan ¿Nosotros nos volamos o qué? O sea O sea, sí me he referido a eso, pero No, 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 no No, 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 no ¿Dónde cayera? ¿Viste? Aquí tengo una Ok, ¿y la otra? ¿Dónde salió? Aquí estaba ese perro Su campa no lo sé Tengo algo de blindaje corporal ¡Ey! Vienen a aventarme el helicóptero ¡Ya, carmán! ¿Lo tienes atrás de ti? ¿Atrá de ti? Sí, atrás de ti, atrás de ti ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, leve, 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 leve! ¡Ay, no! ¡Sí, nada más! ¿Cómo que callé? ¡No, me quedé atorado! ¡Sí, nada más! ¡Sí, nada más! mucha mucha milk sí o no sí no eso pero muchas ganas pues a buen aquí tienes aquí espera ya Yaaa... ¡Wey! ¡Ay, wey, mi café! ¡Yaaa! ¡Yaaa! ¡Oye! ¡Wey, un día aquí! ¡Mande! ¡Mande! ¡Mame! ¿Qué? ¡Aprovechemos para practicar, nos despegaremos pronto! ¡Ya! ¡Esta gina es complexo! Ok, a ver... ¡Silencio! ¡No mames! ¿Qué culpa? ¿Qué? El 16... ¡Jejeje! ¡Wey! Le pregunté a mi amiga que este... le quise preguntar que como iba con la tarea y le puse con la partida ah que bueno llego el momento de la verdad el enemigo entrando en el área te dijo resurgimiento ya eso ya lo leíste no manches neta machín a ver yo quiero porque luego también los hombres malinterpretan no 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 ahora si no estos no son ni indirectas es que lo cagado es que es en persona esa vieja no le tiene miedo la neta no es que le pregunté que si era una invitación como tú lo quieras tomar me hacía esos comentarios y yo le dije espera esto es una invitación porque al chile no me estás invitando bien no 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 la verdad de verdad la guerra va esperando creo que estoy a la vez van aquí eh ojo soldado enemigo cerca Sí, atrás de ti. Güey, 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 güey. Aguanta, es que tengo... Nooo, eres una... Eres una pinche rata, güey. Piento. ¿Hay armas ahí? Sí. Bueno, o sea, hay más. De Marquesa, pero hay más. Uy, se venía a hacer su trampa aquí. ¿Dónde? ¿A quién estoy yo? ¿Alguno necesita esto? A ver, es que todos esos pendejos se roban mis armas. Prende un espíritu. Se acuerde de seco. Ah, no, ya te maté dos veces, ya. Digo una vez. ¿Quiere su venganza? Esa huevo, ese es el... ...che perro que me robaron esta luna Ah, no, creo que es su compa ¿Tendrás el mismo skin? ¡Aplausos! 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 ¿Tienes más gente ahí o qué? Uy, pues suponía deben estar aquí, pero no sé si echó a correr No puede ser ¡Estoy disparando! ¿Dónde lo tienes? Me estoy disparando, güey, de... De atrás, de atrás, de atrás, de atrás Ah, ese sí, güey Ese es su compi Apúntele bien ¿Dónde, verga, está? Es ahora en la torre Ya No, güey No, no, no Me dispararon de atrás ¿Por eso? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Cuál pinche torradas? Acá, güey Alguien de aquí ¡.. Urgay, urgay, urgay ¡Eso, eso, ese! ¡Emejale, emjale, emjale! ¡Let's goa! Aaaaaaaaaaah! Eeeeeeeeeeeeeee... Sosamunda. Tú tienes que me matame el café. Ah, bueno. Pero recuerda que las que... Que las que matas... No las ganó. Ah, que bueno. Ahora envíen el reconocimiento Estamos en el anillo Pero no estamos en el anillo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Voy por ese perro Por aquí Espérame Hay gente aquí, carnal ¿Os parecen? Pero no, de verdad Ahí tienes el otro, tienes el otro contigo, eh Por eso, o sea, te dije que aquí tenía uno No sé dónde ver este No, yo creo que ese perro Sigue ese perro ¿Dónde está? Compran nueve, ¿no? ¿Para? No hay mucha gente aquí, cerquita Tengo algo de blindaje corporal Tiene miedo 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Qué te compro? Recimo, precisión ¿Precisión? Rápido, 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 rápido Yo tengo un... ¡Ah! Están erocados ¡Ah! No, carnal Ahí está Ya tengo un este... Ahí te lo dejé atras, eh Ahí tengo un de... No, lo dejé, lo dejé Ahí tengo uno de... No, lo dejé, lo dejé No, lo dejé, lo dejé Ok, aquí se arroba ese ¿Y por qué no dar tu picheta aquí? Espérame, espérame ¿No viste que me estaban empujando? van a salir por aquí no mames que se te acabo de ver está aquí, está aquí, está aquí me revivo, me revivo, me revivo no, el otro güey se fue para el pinche globo corre, corre y se fue a la pinche tienda me revivo, me revivo o nos va a querer cerrar está aquí cerquita ¿qué? Aventa el ataque ahí, güey. En cuanto está aún... Ay, ¿por qué no lo tengo? No sé tú, güey. Aventa el ataque ahí, de las que están ahí. ¡Corre, corre, corre! Espérame, 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 espérame. Una hoja. ¡Legaba al menos de pie! El 100, ¿entas? Ay, ¿por qué no lo... No vamos. No vamos a ver. No vamos a ver. No vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Practiquemos mientras podamos. Pronto entraremos al campo de guerra. ¡Se acabó la práctica! ¡Empieza el combate de verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 le mandéles si quieres el de siempre y te acuerdas a que el sitio pero no lo tengo y qué te dijo en este canal de siempre hola mini mini laura hola gracias por seguir el canal como están bienvenida y luego te tengo otro chismica a ver de me estoy mal interpretando como estas mini laura bienvenida muchas gracias por seguir el canal perdóname estando un poco distraído porque es que tengo un desueño estoy hablando bien estoy hablando de pronto te pregunto de pronto se va de interpretando no nada güey verdad que no te vamo te vamo terminó la diversión preparémonos para el despliegue jiji hostiles entrando al área jiji a ver esperemos que esta vez no haya chingazos bluetooth por favor esta es la última mira mira esta chingada este chingada malo jaja jaja ay no puede ser no puede ser estoy ata ahí no no puede ser ay no puede ser ay no puede ser voy a que sí me atropele Muy bien. ¡Ah! Por la cama. Oye, tenemos otros ahí, ¿no? No se puede estar de... ¿Por qué? En todos lados. Aquí hay uno muerto. No te las creo, güey. ¿Qué arma tienes? ¿Qué arma me mató? A ver. ¡Ah! ¡Uno menos! La pinche Volkswagen, güey. La Volkswagen. ¿Dónde está? No, ahí naranja. Güey, ese pinche carrito. Güey, no mames. Güey, mátalo, por favor. Espera, espera, espera. Si no lo mataste, te lo juro, güey. ¡Ya mátate, ya mátate, ya mátate! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete! 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 Cuídame, hay uno que sabe cómo se pronuncia eso, que... no sé, pero... 66... Ay, espera, espera. Cheder, ah, ok, 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 cheder. Ok, 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 dispénsame. Uy, lo piso atrás. El enemigo activo. Se acaba el... No mames, let's go. Cheder, ok, ok. Muchas, muchas gracias por seguirme. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? 25, hay que estar alerta. Nada, es que no he hecho ese mensaje. Es que no me sirve este yeste. ¡Ey! ¡No puedo! ¡Jajaja! ¡Ah, huevo! Los mercenarios intentan escapar con el efectivo. ¡Hay que detenerlos! Encontré blindaje corporal. Bueno... Ahí hay mochilita. Ah, ¿no? ¿No? Ah, no, sí. Sí. Un momento, cancelen... No, ahí es difícil estaría. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? O sea, quedó otro. ¿Agarras a mochilita tú? Ah, no. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde nos sigues? ¿Qué tal tu... Noche de... Jueves. De jueves. ¡Uy! Cierra estos. Cierra los campeón. Tengo algo de blindaje corporal extra. ¿Qué dice que no? PQP. ¿Qué pasa? Agáchate. ¡Qué pasa! ¡Que pasa! ¡Qué pasa! ¡Que pasa! ¡Qué pasa! ¡Me iré por aquí. ¡¿Qué pasa! ¡De... El estado de México! ¡Espera! ¡Hi! no te ocupas mira esa paleta es una paleta papu es una paleta es una paleta si en la torre muchas gracias por seguir el canal papus muchas gracias como haces muy bien elgar muy bien carna uy si viste el cuerpo no lo viste por acá pero bien machín uy se ve arremado ya te ve ya te ve ya te ve si que me harto ah pinche igual que me mata y arriba hay una aquí y otra por aquí tenme suerte lo perdí de vista no se si este arriba o ahí te va uy ha batido una ha batido una ah no yo abatido una por eso abatido una ahí ahí que llueva fuego si quieres we vamos a ver un parcillo a la supe combustible uno de tus aliados uno de tus aliados volvió al juego como que se anda medio apestoso con el carro cuidado a tu seis el resurgimiento ya no será posible que es que es que es ojo uy me estoy diciendo uy cuantos eran todos ahí los dos todos juntos yo nada mas vi a uno no yo nada mas vi uno no te voy a dejar salir cámara entretendo y caigo a través de mi a ordine me mata sobre están las doce no te voy a ir por la zona si mejor no te voy a ir por la zona hola buenas noches toma no hasta crees que le iba a subir we si we tengo que le caiga a su parcillo alas o queso si 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 campi no puede ser no lo dejé mi arma este si nada mas que se fueron por abajo bueno uno el otro no mate ese pecho es perosa aquí mira me iremos aquí voy cojame un 4 de cadera jeje uy uy no uy 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 vamos todo 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 un se se ponen el sniper wey y hay otras fichas que te plas no no mames no soy ni una wey es manco con momentos de plaza así y de mi respectiva baja si puedes armarla a que bájele una cámara carnal de ese tirado es un tiro ojo que se la fundan frente para abajo para abajo es que tú también caes hasta arriba carnal te puedes aventar voy a salir me voy a disparar si wey estoy escondido ahí en la carpa wey no me sale a la puta tienda what the fuck correle gordo correle gordo oye la viste no te hagas ahí cae en zona está por aquí me iré por ay perdón ay perdón 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 pido perdón uy contacto terminemos esto de una vez por todas último en pie debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos que la reviva otras tres veces no 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 ni no puede ser güey qué buena partida sí güey ahí está este difícil buena partida ya estás aquí sí no mami no güey yo ya me iba nos aventamos dos con el compi no, ahorita me voy a agregar chedder también haces streaming entonces que prima te agregué entonces deja voy rápido a hacer la la expulsación de líquidos en lo que viene el chedder o no sé quién vaya a venir no, Edgar el Lalo ah no Edgar el Edu ya dejé ya dejé voy porque sí, dale, 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 dale también haces streaming, en verdad, sí chedder chedder no me gustas jugar chedder no me parece, así estoy 8308344 así estoy carna no se puede enviar mamá ches mamás que siempre me han enviado a este solicitud siempre me han enviado a este solicitud no sé por qué no se puede mamá me han hecho nada de esta madre ¿eres este compi? vale nada que le gustó que le gustó hay no se puede que le gustó ¿le la decidiente la china y la vac has ¿Sigues aquí o ya te nos juiste? ¿Ya estás aquí Diana? ¿Sigues aquí? ¿Ya estás aquí? ¿Ya? Ya estoy aquí. ¿A que vuelve? Wey, no jugamos. Pues que ver que estamos haciendo. El Fortnite, yo quiero ver lo de Dragon Ball, no sé ni siquiera el juego Fortnite, pero... Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. ¡Vamos! ¡Se encuentran en el área! ¡No! ¡Por fin, registrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Se dispararon! ¡No más entrenamiento! ¡Llegó el momento de la verdad! Ya por fin pude ver la de Buzz Lightyear. Ya por fin la pude ver. ¿Tú ya la viste? Yo tampoco, yo no la he visto. ¡Está cool! ¡Mmm! ¡Bueno, manos! ¡Bueno, manos! ¡Amo a Socks! La neta. ¿A quién? A Socks. Sí, 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 sí. Su gato. Es que se parece a mi Ronnie. ¡Buen! 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 ¡Cómprale los... este... el gorrito a Ronnie! La chica esa tiene... La chica esa tiene... mi pelo... ¡Buen! ¡Tiene mucha gente ahí! ¿Qué no tiene? Esa chica es de mi pelo... La chica que nos hace... Es de Zamona. Es de Zamona. Es de Zamona. ¿Quién es su contacto? ¡Buen! ¡Buen! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Buen! ¡Buen! ¿Es una bala? ¿Es una bala? ¿Es una bala? ¡Uy! ¡Son dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mamá! Si tienen su contacto, pídelo. O sea, pide... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto lo deja? Eh... No vi los... no vi los... Pero... Un 350, creo. ¿350? No... 50. Ah... ¡Dame, no lo wefos! Wefos, antes de que te vayas. ¡Dame! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué pasa? ¡Muy! 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 ¡Toy yo! ¡Hasta nunca! ¡Ah! No me parece su nombre. No, si apuntas no se va a aparecer el nombre Nooo, osea desde antes Le di la vuelta No hay nada Lo bueno es que no hay fuego amigo, así me voy a ver a su fundado Hay que movernos por la zona Voy a compararme ya La meta es eliminada al objetivo de la recompensa Actuamento aliado en camino UAB enemigo activo La imagen está muy cerca Objetivo Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área En movimiento Este es el monte Vamos a la zona segura ¡Vamos, vamos! No vamos a sacar El compa no tiene No, güey, ese es otro Chismoso, chismoso Chismoso No, no, ven, 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 ven Ay, ay, no te acerques, no te acerques Aguantamos, aguantamos Aguantamos De correr rápido, eh Por el canal, corre Marqué un taquete de aquí ¡No! Si se murió ¿Y ahora qué hago? ¿Lo salvo? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo salvo? ¡No! Venga, ¿por qué la granada nos está quedando bien pinche lejos? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, no! Pensé que bien nos quedaba más lejos ¡No! 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 1x1 weee, yo solito estaba contando 3 Son los malos, son los malos Son los malos, corre Ya déjenme en paz perros No, es que estas veces también van en el hotel Pero es que vienen con pitas Eh, es el niño que llega adelante Ay guay, déjame ir por las cosas Cambio de posición Un chido de que subo otro día 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 Estoy gastando mis balas por ustedes Estoy gastando mis balas por ustedes Un chido de que subo un chido de que subo otro día En la tienda Toca de que subo otro día Aquí, mira Estaba aquí Reubicándome, estación médica marcada A ver si me pongo Ah si, 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 está allá Vas a quedar ahí con él, para ir contigo Esa, esa, esa Esa, esa, esa Empújalo, empújalo, empújalo Güey, estuvo re mamón Güey Qué cabrón, güey Qué estás diciendo Güey ¿Te pareció lo mismo? ¿Te pareció lo mismo? ¿Te pareció a mí, güey? No ¿Su pantalla? No Güey, tenía la cabeza del mono, enfrente del güey Ah, sí, el arma de, el arma de cabeza No, es que sí, luego así está Los refuerzos están en camino ¿Fuero? Todos a la zona asegurados Eeeh, se maaaw Se maaaw Y está off, ese 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 tal comeback da este tiros en la cabeza Un tiros en la cabeza A ver, déjame ver este A ver si nos toca en un equipo El fracaso es un buen maestro, nos mejora Eh, vámonos No, güey, ese güey no es Bueno, se la van a terminar chingando Este güey pues nada más se derroba al otro compi Eso sí no tuvo nada de verano, nada más lo sé Pero los otros Y su compa, no güey, es que nos mandó al equipo que te mandó a ti, güey A ti te mandó su equipo, güey Sí, güey Ahí están, ahí están, con esos, con esos, eh Su arma te la viste ¿La de cabeza? ¿Están cagados, no? ¿La de los trencitos, no? ¿Es la de los trencitos? Aquí veo uno, aquí veo uno Se la van a terminar chingando Chequeate Chequeate Esos güey van volando por el pinche mapa Cuidado, ahí están, ahí están, arriba, arriba, arriba Ah, ahí está Déjalo denuncio de un nade ¿Es que esa nade es el Baby Fox, no es? ¿A quién estás viendo? No, yo no estoy viendo ese Ah, yo estoy viendo a Baby Fox ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Cámara Última Última, muchachas ¡Sí! ¡Mir! ¡Mir! ¡Somos libres! ¡No es libre! ¡Es libre! ¡Mir! 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 ¿Qué si le dijeiles? ¡Mir! ¿Viste, ve este lo que tenía ayer? ¡Mir! ¿A quién? ¿A quién? a un jugador porque hay pinche sticker voy a aplicar esa oye, tú has probado una vez algún cangrejo ¿la cangre burguer? este cangrejo, langostito y todo eso no, wey, ya nada de mariscos nada de mariscos ah, sí, es cierto ¿por qué? pudo, perdón, se me olvidó no, wey, pero pues siempre he tenido el... ¿se has probado el camarón? venmelo ah, pero supongo que el camarón no haces comida, ¿no? tú sí, wey, a ver si me gusta me gusta mucho el pecado el pecado la mojarra los, este... como creo que se vean el pulpo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? las mojarras wey, a mí me encantan las mojarras o sea, puedo comer mojarras toda la vida o sea, que asco o sea, que si te comes algo marino ¿ya viene con sal incluida? ojo ah, wey, wey resurgimiento aprovecha, aprovecha, Dapo elige un punto de descenso para tu equipo corramos hacia la zona segura el gas se acerca rápido Tobio es libre para re-restregar a los compañeros caídos y consigan tantos para regresarlos más rápido debemos matar a todos vamos se acaba el tiempo vamos a la zona objetivo ahhh, a lo mejor no jugó, ¿verdad? pichy pedo pichy pedo pichy pedo pichy pedo pichy pedo pichy pedo ahhh, mira, qué bonito, Ronnie que se sube ay, foto Ronnie que se sube de ladita no se sube mi mera pichy pata oye, pero amas mucho a Ronnie lo amo y negrito no deses caso negrito no, Ronnie no dale ay, está bien ya tengo no está batido ya, ya, ya no, Ronnie no puede ser y el otro que va a llegar a la cara ¡están observando! ¡están observando! slash g honor automata 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 ¡asá! que és errónight pero lo ocupo para... para cortarlo ¿por qué vamos a ir? para el ron y ahora en la pichuna ironía, bonito si subiera al sectorio a tomar de mi agua ay, que bonito si tu toma el agua de donde sea que lo dejas ahi no, no no, no no, no que pedazo mamá la perro mamá me si iba como la waifos con las popettes disparándole a todo lo que se movía ya debajo no 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 necesito reconocimiento en la peste donde 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 muerto movimientos ah 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 no no mames cuanto chisme no ya no agarro mi templado mis armas no mames hay un chingo ahí wey a ver a ver no mames que no he muerto no 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 ah come on no 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 oh no no a por lo no no ni no no Los presos volvieron a la... Contacto. ¿Dónde eres ahí? ¿Dale? ¿Qué es eso? ¿The fuck? Adiós. Adiós. Todas. Ah, mierda. Nooo. Eres un chismoso. Güey. ¿Qué pasó con las buenas y clásicas puñaladas? Güey. Combo, eh. Combo para matar, güey. UGM. H4. Zuladas armas. Atrás de ti. Te digo que la H4 está chida. Te ha tocado, eh. Te ha tocado, sí. Está bien... Manos. Te digo que la H4 está chida. Sí, está bien pinche. Tienes que ganarla. Tienes que ganarla. Otra oportunidad. No la desperdicien. Los cretinos intentaron dispararme. Ten contra. No puede ser, güey. Otro fucking chismoso. Soy otro. F. Los. 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 A R. No. No. Tienes gente. Tienes gente. Puedes salir a la puerta acá. Puedes salir a la puerta. Aguanta, aguanta, aguanta. No, no le desea mucha vuelta. ¿Quién está jugando? Uy. Ahí está otra arriba. Efe. 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 A mi bien amiguitos, muchas gracias a todos que estuvieron aquí, se los agradezco un montón. Nos estamos viendo mañanita, gracias Edgar, gracias Cheder por seguir el canal, nos estamos viendo. Descansen, ya nos vamos, compi. Nos vamos, ya nos vamos, carnal, ¿va? De mañanita le damos, mañana me conecto un poquito más temprano, y a ver si le caes. ¿Jalas o qué? Ok. Descansen. Adiós. 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 Adiós.